¡Hola a todos! Soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, como se va anotando, que ya lo vemos, ya lo vemos. Mirad, mirad ahí por aquí, por allá, 17 de agosto, arrancan los play-offs y la NBA se está calentando a grandísimos niveles. Comentaremos muchas cosas de diversos equipos, cosas buenas, cosas malas, pero arrancaremos con unas declaraciones de Spencer, de un güey jugador de los Brooklyn Nets, unas declaraciones muy, pero que muy ciertas. Dijo lo siguiente, no creo que Lakers quieran ver a Damian Lillard en una primera ronda sin Avery Bradley. Hombre, la verdad es que, viendo el nivel que está mostrando Portland y el nivel especialmente de Damian Lillard, pues creo que Lakers tienen motivos para estar preocupados. Hoy Portland ganó a los Denver Nuggets con 45 puntos de Daintime, 11 triples empatando su récord de carrera, 12 asistencias y 3 robos. En esta burbuja, Damian Lillard está con un promedio de 31,2 puntos. Yo tengo una pregunta para vosotros, ¿cuántos bases actuales hay mejores que Damian Lillard? No lo sé, no sé cuántos me vais a decir, no sé si me diréis muchos o pocos, yo creo pensar que me vais a decir muy, pero que muy poquitos. Y a todos, dejadme un comentario por aquí abajo. Atención porque Damian Lillard sigue haciendo historia, se convierte en el segundo jugador de toda la historia que consigue en un partido al menos 10 triples y 10 o más asistencias. Y en el primero de toda la historia que firma un partido con 45 puntos, 10 asistencias al menos y 10 triples como mínimo. Luego también destacar a Gary Trent, que gran descubrimiento desde el banquillo. Tienes ahí un seguro de vida, hoy 27 puntos con 7 triples. Y atención porque en esta burbuja ha lanzado 35 triples, anotando un total de 22 de ellos en este partido. Portland también desplegando su juego exterior, anotando 23 triplazos. O sea, qué gusto de haber a un equipo que le entran los triples, no como Lakers, que... Bueno, ya llegaremos a Lakers, que ayer algo no me decía, estaré exagerando un poco con Lakers. Ya veréis, ya veréis cuando lleguemos a ese segundo punto. Yusuf Norkic le dio la bienvenida a Volvo. Le dijo, welcome to the NBA, big guy. Y le hizo ahí un buen mate en su cara. Y bueno, una vez más, el máximo notador de los Denver Nuggets fue Michael Porter Jr. 27 puntos y 12 rebotes con grandes porcentajes. Va a ser complicado para Denver dejar sentado desde la segunda unidad a Michael Porter Jr. Cuando Denver ya tenga toda la plantilla recuperada. Está dando argumentos y de sobra para que sea titular. Y para que sea un hombre que se juegue muchísimas posiciones en cada encuentro. Bueno, por la antinatiro esa octava posición. Y en teoría en esa primera ronda se verían las caras contra el equipo Angelino. Unos Lakers que siguen con problemas. Ya lo comenté en el vídeo de ayer, ¿no? Diciendo que Lakers están en peligro. Y ese peligro sigue. Perdieron contra los Houston Rockets. Anotando únicamente dos triples de 19 intentos. Dos triples de 19 intentos. ¿Qué está pasando con Lakers? No voy a entrar más en eso. Si queréis saber todos los datos, mirad el vídeo de ayer que comentó datos que son muy, pero que muy alarmantes. No jugó LeBron James por dar descanso a esos problemas, no a esas molestias que tiene en la ingle. Y por la parte de Rockets no jugó Russell Westbrook. Pero quien sí estuvo fue James Harden. 39 puntazos, 12 asistencias, 8 rebotes, 3 robos y un tapón. Harden puede defender. Y los Houston Rockets, por más bajitos que sean, también pueden defender. Muy activos con las manos, metiendo mucha presión. Y James Harden habló sobre cuál va a ser la clave para que Rockets gane el anillo. Y dijo, la defensa. Ese esfuerzo defensivo que estamos haciendo y que tenemos que hacer puede marcar la diferencia para que Houston sea equipo campeón. Más cosillas. Bueno, sobre los triples de Lakers. He dicho que anotaron únicamente dos en todo el partido. Si miramos estadísticas de Rockets. PJ Tucker, él solito, anotó la misma cifra. Dos triples. Robert Covington, también dos triples. Daniel House, dos triples. Austin Rivers, desde el banquillo, dos triples. Los Rockets utilizaron también esa gran arma que tienen bien desarrollado anotando 21 triplazos. Lakers, no sé hasta qué punto se están dejando perder partidos. Y están ahí en plan relajados teniendo en cuenta que ya tienen asegurada esa primera posición. No que ahora son partidos que no cuentan. Y que bueno, están ahí pensando en playoff y que en playoff ya sacarán su buen nivel. Es un escenario posible. Pero yo creo que sí que son importantes esos partidos. ¿Por qué? Para coger un poco de ritmo, ¿no? Para no empezar los playoff ahí bien fríos, ¿no? Necesitas ese rodaje, esa intensidad, esa buena química, esas buenas sensaciones. Para poder entrar en playoff ahí bien calentitos. Si entran a playoff con esas malas sensaciones, la verdad es que lo pueden pasar muy pero que muy mal. Y bueno, a LeBron James le preguntaron por todo ese caos que se está viviendo en los Lakers. Y atención con su respuesta. Son cosas que no puedes controlar, que están aquí. Cosas de las que no quiero hablar, que están fuera de la cancha. Lo comunicó a Joe Barden. Una respuesta que cada uno puede interpretar de una manera diferente. Pero una respuesta que no nos da buenas sensaciones. Pero para malas sensaciones, la de los Philadelphia 76ers. Pierden a Ben Simmons. Baja indefinida por una subluxación en la rótula de la rodilla. La parte positiva es que las pruebas no han mostrado que el ligamento esté dañado. Hablando de físico, hablando de preocupaciones, hablando de miedos en relación al estado físico de diferentes jugadores. ¿Qué pasa con Zion Williamson? Pues atención con estas palabras del Dr. Brian Sutterer. Que la verdad es que encienden las alarmas. Escuchad bien. Zion Williamson está en una carrera contra su propio cuerpo. Si ves sus jugadas en Duke y las comparas con las de ahora, hay muchísima diferencia. En mi opinión, su atleticismo y acondicionamiento físico han retrocedido sustancialmente. Es menos explosivo, más lento en defensa. Ya le quitaron una parte del menisco después de la lesión. Y todavía está bajo una estrecha vigilancia por parte del personal médico. Y ahora viene la frase contundente. Escucha bien. Tuvo cuatro meses para dar pasos positivos. Para mejorar. Y ha retrocedido mucho. Me preocupa que Zion Williamson esté perdiendo esa carrera. La información vía Ethan Sherwood. Bueno, los Pelicans no únicamente están con esa preocupación del estado físico de Zion Williamson. Sino que siguen con la preocupación de que no consiguen entrar en una dinámica positiva. Perdieron contra los Sacramento Kings. A pesar de que Zion Williamson jugó más minutos. 22 minutos. Anotando 24 puntos. Pero claro, si en el primer cuarto recibes 49 puntazos. En el tercer cuarto recibes 40 más. Y el total es de 140 en tu contra. Pues oye, lo vas a tener bastante complicado poder sacar la victoria. Bogdanovic 35 puntos. Su máximo registro de carrera. Qué elegante, qué bonito y qué efectivo. Y nada, que nos dejó ahí un buen recital. Al igual que Fox con 30 más. Vamos con Clippers. Clippers, buenas noticias para el equipo. Angelino, Montreal, Scarrell. Pieza importante. 18 puntos saliendo desde el banquillo. Podría volver la próxima semana. Ya sabéis que lleva dos semanas fuera por problemas personales. Y bueno, cuando vuelva en teoría tendría que estar cuatro días de cuarentena. Ayer tal vez vimos, hablando de los Clippers, un aperitivo de esa primera gran ronda entre Clippers y los Dallas Mavericks. Lo que vimos es que Kawhi Leonard ya está activando ese modo playoff. 29 puntos. Y Vika Zubak nos sorprendió muchísimo. 21 puntos. 10 de 10. Enteros de campo sin ningún fallo. La pareja de Dallas, Luka Porzingi, se combinó con 59 puntos. Y Luka Doncic, a pesar de que sabe que Clippers es un equipo duro. Y que se lo puede encontrar perfectamente en esa primera ronda. Dice que no tiene miedo. Comentó lo siguiente. Siempre hemos tenido opciones contra ellos. No estamos fuera. La gente nos quiere dejar fuera. No cuenta con nosotros. Pero nosotros estamos ahí concentrados y dispuestos a luchar contra el equipo que sea. ¿Qué pasa con Jimmy Butler? Hablando de carácter duro, ¿no? Hablando de auténticos luchadores. No jugó en el partido, en la derrota contra Milwaukee Bucks. Pues no jugó porque sigue lidiando con problemas en su pie. Lo bueno es que le hicieron pruebas y esas no revelaron ningún problema mayor. Por supuesto, el entrenador de Miami Heat comunicó que Butler ahora mismo está en un modo de descanso y de recuperación. Por lo tanto, ese problema es menor. Pero para el problema mayor y el gran problemazo, el de Miami ayer, ¿no? Iban ganando por más de 20 puntos contra Milwaukee sin Jimmy Butler, sin Goran Dragic, ¿no? Tenían bajas sensibles. Estaban enviando un mensaje de autoridad. Somos Miami y somos más que nombres, somos más que superestrella, somos un equipo en su totalidad. Pero es que en la segunda parte todo cambió de una manera drástica. Milwaukee de ir perdiendo por más de 20 puntos a terminar ganando por 14 puntos. En la segunda parte firmaron un parcial tremendo de 74 a 43 ante Tocompo. 33 puntos en 30 minutos y Middleton anotó 33 más. Y los Bucks con esta victoria sí aseguran tener el mejor récord de la conferencia este. ¿Cuántos de vosotros veis a Milwaukee como campeón? Si es así, déjame ya un comentario. Seguimos con aplausos para los Phoenix Suns muy merecidos. Cuatro partidos en esta burbuja, cuatro victorias. Y es la primera vez que ganan cuatro partidos seguidos desde el diciembre de 2018, según StatMuse. Están haciendo un gran esfuerzo, no se están haciendo pequeños, están luchando, están persiguiendo. Ese sueño de entrar a playoff, pero lo van a tener complicado por culpa de un equipo que se llama Portland. Y que no quiere aflojar y que quiere conseguir su objetivo de entrar a playoff y no hacer el ridículo quedándose fuera. En este partido, no voy a decir que hizo el ridículo, pero claro, lo comparamos con los otros partidos y sí que se ha visto un poco más pequeñito. TJ Warren estaba a nivel de Jordan, de Will Chamberlain, anotando, anotando y anotando en este encuentro. Se vio más limitado, 16.7 de 20 en tiros de campo. Lo que fue completamente descomunal y clave el parcial de 21 a 0 que firmó Phoenix Suns con la segunda unidad. Especialmente con Cameron Payne y Dario Saric. 21 a 0 en un momento, un parcial ya que lo cambió absolutamente todo. David Booker, a la finalización del partido, mirad con qué camiseta estaba. Ahí con una camiseta en honor a Kobe Bryant y él comunicó que Kobe está con él cada día. Y además en sus zapatillas se escribe el mensaje Be Legendary, ¿no? Sé legendario. Y la verdad es que David Booker va por el buen camino. Qué gran talento ofensivo que tiene. Mil recursos diferentes, ambición, talento, trabajo, ganas de seguir creciendo. Y veremos si Phoenix Suns le puede proporcionar las herramientas para que pueda seguir creciendo en el conjunto de Arizona. O bien cuando termine el contrato diga, lo siento, me voy a marchar a otro equipo donde me... Bueno, donde tengo más opciones de poder hacer historia y ganar el anillo. Pero David Booker se convirtió en el sexto jugador más joven de todos los tiempos en alcanzar la cifra de 200 partidos anotando 20 o más puntos. Los otros nombres que le acompañan en la lista son muy, pero que muy grandes. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo de hoy. Dán acá el vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos, que sois enormes. Un saludo para todos. Si quieres un saludo, déjame un comentario. Un abrazo y nos vemos. Muy pronto.